Muy bien, todo puede cambiar en este momento porque nuestros participantes darán 5 puntos a cada uno. Bueno, a quien crean ellos conveniente que deba tener 5 puntos. Comenzamos entonces con Erika Villalobos. Todo puede cambiar, estamos en sus manos. ¿A quién le entrega los 5 puntos? Le doy a Elena porque creo que está super su caracterización y su swing como se le cruzó. ¡Ay! Muy bien. Gracias, cariño. Azúcar, azúcar. De pie, Kurt Cobain. ¿A quién le entrega a usted sus 5 puntos y por qué? Aunque muchos no lo noten, yo sí lo he notado, he visto su esfuerzo, sabíamos desde un principio cuáles serán sus posibilidades. Yo sí, nos doy a pavos. Muy bien. Elena Romero. ¿A quién le entregaría esos 5 puntos que le costaron mucho la última vez? Sí, pero yo le doy los 5 puntos, se los daría a varias personas, pero tengo que elegir a una de ellas, a uno de ellos. Y se los doy a Christopher Gianotti por su Amy Winehouse porque me ha encantado. Muy bien. Diosa. Diosa. Diosa que dice, Diosa. Muy bien. A ver, Jean Paul Strauss. Aquí le entrega a usted los 5 puntos que puede cambiar el curso de este concurso. No, en verdad eso lo hubiera dado también a varios, pero voy a hacer una excepción esta noche porque me dejó de pilarle la pierna derecha. Se lo voy a dar a Christopher Gianotti. Muy bien. Eso se llama ser amigos, o algo más. Ok. Me voy para adelante. Christopher, no se vayan ni para adelante. No, no, no. Yo le doy los 5 puntos porque la fecha pasada quedó en una posición que creo que no era la que le correspondía y además porque me confía es un admirador de su talento, Elena Romero. Muy bien. Señor Paón, póngase de pie totalmente oscuro. Pues yo tengo que darle mis 5 puntos a Nino Bravo porque me ha encantado como lo ha hecho. Me encanta Nino Bravo. Venga. Muy bien. Sincero. Tati Jara, de Dorado. Gracias. Bueno, a mí me ha gustado todos mis compañeros. Visualmente me ha impresionado mucho Nino Bravo. Muy bien. Impresionada. Muy bien. Impresionada. Muy bien. Ay, también Janotti. Muy bien. Señor, la show se pone de pie, nuestra Michael Jackson. Y nos dice, por favor, ¿a quién le entrega los 5 puntos? A Amy Winehouse porque soy fanática de Amy Winehouse. Carlota. Te hiciste muy bien. I love you. No porque se lo merezca a Janotti, ¿no? Muy bien. Es fanática de Amy Winehouse. Muy bien. Nuestros participantes han dado sus 5 puntos. Es momento de ir a la tabla de posiciones que estoy seguro que todo ha cambiado. Vamos a ver cómo vamos. Y ahora Christopher Janotti está en primer lugar. Un aplauso para Christopher. Luego Elena Romero. Luego Jan Paul. Luego Erika Lo, Leslie Lo, Katy Lo, Julio. Y por último, Antonio Pavón. Un aplauso para todos ellos. Le pido a Christopher Janotti que me acompañe aquí adelante con un fuerte aplauso del público. Señor Janotti, señorita Winehouse, la felicito a usted, se hace acreedora de este premio. Muchas gracias, señor. Se hace acreedora de este premio. ¿A dónde va a ir? Va a ir al Centro Educativo Infantil Guardería Mieselito y va a llevar todos los premios que usted puede llevar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un doble gusto quedar primero en la gala de hoy y además poder ayudar a este centro que lo necesita de verdad que mucho. Muy bien. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Ok. Ahora sí. Es el momento de descubrir cuál es el personaje que le toca a cada uno de nuestros artistas. El ícono que le toca. Le pido por favor que se ponga al último de la fila. El menor puntaje. Adelante. Vengan por favor todos los participantes. Vámonos al pulsador. Señor Antonio Pabón, en filita por favor todos en orden. Y ahora sí, estamos listos y preparados. Listo. Le ha tocado, le ha tocado a usted, le ha tocado a usted hacer de José José, le ha tocado a usted hacer de Bob Marley y ahora qué quisiera o qué no quisiera hacer. Haga lo que haga voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, así que denme ánimo y fuerza para hacerlo bien, para hacerlo bien. Conforme. Presión del pulsador. A ver. ¡Alaska! ¡Alaska! Pero si ya se queda con la peluca entonces. Hay que le importa lo que yo haga. Hay que le importa lo que yo haga. A todos nos importa un aplauso por favor. Julio Andrade. Dos anglos. Uf, sí. Ojalá descanse de los anglos. Presión del pulsador. A ver. A ver. Piso el tico en español y el mismo peso. A tomar asiento por favor. Katita Jara. Le ha tocado inglés, le ha tocado español. ¿Qué quiere hacer ahora? Quiero seguir haciendo español. Por favor. Por favor. Pulse por favor. Shakira. Shakira, Shakira. Practicarlo moviendo las caderas. Muchas gracias. Leslie Shaw. Michael Jackson hoy día. Rihanna. ¿Quiere seguir cantando en inglés? Sí, me gusta cantar en inglés. ¿Me gusta cantar en inglés? Sí. Muy bien. Veamos qué le toca. Presión del pulsador, por favor. ¡Gloria Trevi! Me gusta también. Por lo menos no va a tener que maquillarse todo el cuerpo. Sí, ya no quiero, ya no quiero. Es mucho complicado. Muy bien, Leslie Shaw. A tomar asiento. Erika Villalobos. ¿No tuvo orgullo hoy día que se le salga? No, qué bueno, sí. Estoy contenta. He podido reírme. Ha podido reírse. Bueno, ha hecho inglés, ha hecho español, o más o menos español mordido. Ahora, ¿qué quiere hacer? ¿Hombre, mujer? ¿Algo tranquilito? ¿Algo tranquilo? Parada, parada. No, no, no. Ya lo que venga. Lo que venga. Presione, por favor, el pulsador. ¡Oh, pero no eso! Era lo que venga, pero eso no. No, pero... ¡No! ¡Eso es shock! ¡Por Dios! ¡Chayanne! Baila, baila, mi morena. Mueve, mueve, cosa buena. ¡Fiesta! En América. Un aplauso para Erika Villalobos. ¡Dios! ¡Nino Bravo! Estoy asustado, ¿eh? Estoy asustado. Porque esa pantalla está como... O botando cosas así... Está rellada, está rellada. Le ha tocado dos españoles, ya. Dos españoles. Y me voy por el tercero. Yo iría por Julio Iglesias, que no se mueve. ¡Hostia! Venga, presión. Canta con la mano acá nomás. Ahí está. Presión del pulsador. ¿Y ahora qué? Por favor, por favor. Woppa Gamma Style. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Escúchame. No tengo nada de eso, hombre. Ni el cuerpo, ni la cara, ni el idioma, ¿qué? No sé. ¿What's on where? En coreano. Un aplauso para él, pobrecito. A tomar asiento. Usted ha estado estupenda. Creo que lo que le toque, no importa, va a estar bien. No, todo es un reto. Todo es un reto. Todo es un reto. ¿Qué me tocará? ¿Ah? ¿Qué me tocará? Vamos a ver. Vamos a ver. Pérez, el pulsador. Rocío Urza. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está, ¿eh? Me gusta. Hay que ponernos elegantes, cantar, soltar mucho la voz. Eso no es complicado, usted siempre es elegante. Ay, qué leendo. Todo va a la sienta. Trabajaremos duro, prometo, prometo trabajar duro. Ah, muy bien. Ahora sí, Christopher Yandate. Me ha tocado la... Me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado. Pero nada más que en realidad me encantan los retos, así que en sí el programa para mí es un reto. Yo estoy feliz de... Lo que venga. Muy bien. Lo que venga. Christopher Yandate. Sí. A presionar el voto. Ese sí me gustó. No te vayas, no te vayas. Quédate contigo. Un abrazo, un saludo muy cariñoso para Pedrito Suárez Berti. Por supuesto. Conmigo le voy a pedir que vamos a ver la tabla acumulada con los puntajes de la semana pasada, juntando los puntajes de esta semana. Ok, perfecto, perfecto. Preparados, por favor, adelante. Y en primer lugar, con 95 puntos, pico por Yandate. Oye, este es acumulable, ya lo saben que al final de la temporada, uno de ellos se lleva 20.000 dólares con el puntaje acumulado y con el voto de nuestro público. Señor Yandate, yo me quedo con esto. Y le pido, por favor, que nos cante como cantó Amy Winehouse. ¿Lo podría hacer? Por supuesto que sí, con todo mi cariño. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jurados, al público maravilloso presente, a nuestros otros artistas. Muchos éxitos para el próximo de la semana. Lo dejamos con Amy Winehouse. Con nosotros, hasta el próximo domingo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!